Usted es la mamá de Grace, ¿no? Charon ni se imagina que a quien tiene al frente... Ella es mi hija. ...es la mujer que mantiene secuestrada a Grace. No quería aceptar que no volvería a verla jamás. Pero ningún plan es perfecto. Es un librito de oraciones que a mí me ayudó mucho sobrellevar la pérdida de mi Grace. Y creo que a ella le puede servir. ¿Para Rosa? Peter, ella perdió a una hija. Charon. Su hija está viva. Más emocionante. Al fondo hay sitio. Este lunes a las 8 de la noche en América. Más emocionante. 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 Más emocionante.